Angulo, y esas son algunas de las cosas que nos molestan. Nosotros hemos tratado durante todo este tiempo de no referirnos al arbitraje, pero lo veníamos diciendo y en algún momento se lo dijimos al cuerpo arbitral. Sí tenemos que llamarle la atención a nuestros jugadores por los reclamos, porque no se deben ganar amarillas por reclamos, pero los reclamos de nuestros jugadores son porque reciben demasiadas patadas. Nosotros no los mandamos a la cancha a fingir, a que se tiren, a que se desmayen. Entre comillas Neymar. Nosotros no los mandamos a eso, pero se lo advertimos en el medio tiempo al cuerpo arbitral. Nos iban a lesionar a un jugador, lamentablemente se dio. Pienso que, como dicen ellos, no todos los faules son de tarjeta amarilla, y así, pero con una o dos tarjetas amarillas se controlan un poco las acciones arteras. Angulo, en principio, ustedes le pueden pedir mayor información a nuestro departamento médico, especialmente al doctor Campos, pero en principio tiene tocado el ligamento colateral interno. Pienso que, más bien, para la jugada, como se suscitó, más bien, yo creo que le fue muy bien, ¿verdad? Hola.